Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación, estas pláticas, esta información que tenemos en revista con temas muy importantes y hoy particularmente vamos a entrar en materia con uno que se ha convertido en parte de este esquema de inseguridad de violencia tan grave que está sufriendo el país y nos da gusto recibir aquí en Omnia al licenciado Edgar Oliva Valderrama, él es el delegado en el estado de CONATRAM. ¿Qué es CONATRAM? Es la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos que desde hace tiempo han sufrido y sufren una ola de crisis, de asaltos, de asesinatos, de crímenes y sobre todo en todo este esquema de un serio problema de impunidad y le agradecemos a Edgar, platique con usted a través de Omnia, de lo que están sufriendo los transportistas, hablando de un sector, porque esto es integral, la inseguridad la está sufriendo todo el país, pero ya lo de ustedes Edgar está en grado extremo, bienvenido y gracias por comenzar con Omnia. Gracias Antonio, te agradezco mucho la invitación y fíjate que es un tema tan de boga a nivel nacional que Chihuahua Fuerzas, es la palabra, se ve involucrado. Todo el producto, todo el transportista que sale de aquí del norte, que es un lugar seguro, afortunadamente podemos decir que Chihuahua es un lugar seguro para el transporte. Relativo, ¿no? Sí. Porque si vas a la puerta de Parra no llegas. Bueno, afortunadamente el tramo federal por donde se circula es por donde dices. Te vas por otro lado, ¿no? Sí, todo el producto que se desplaza del norte, lo que es Chihuahua, hacia el centro, el fruticultor sufre de muchos robos, el productor de queso, o sea, está René Picota, están las demás queserías, el frijol que va, no les importa. Ellos lo que quieren es cometer el atraco. Acabamos de sufrir un atraco muy fuerte y, caray, con carga de intercerado. Acaban de matar el chofer hace unos días. Chihuahuense. Chihuahuense, 31 años de edad de joven. Dejó una familia joven. ¿Te acuerdas el nombre de él? Sí. Iván Eduardo se llama. Iván Eduardo. Iván Eduardo, el día, fíjate que tenía una bebé recién nacida, lo matan él el día de ahora y el día de mañana. Cumplió un mes de nacida en él. Hijo. Su primer, su primer. Doble drama, ¿no? Sí, doble drama, sí. Caray. ¿Dónde lo mataron? Lo mataron entrando a México, ya en la Ciudad de México, ya es muy difícil, porque antes el AMPA era un simple ratero y eran robos ocasionales. ¿Sí? Ahorita ya está esto con la delincuencia organizada. Y muy involucrada en la Guardia Nacional, ¿verdad? Pienso que todas las autoridades. Todas. Todas. Yo siento que el... ¿Cómo se involucra la Guardia Nacional? Por la... O sea, si es involucrarlo de esa forma. Es decir que la falta de vigilancia ocasiona todo esto. ¿Para qué la quieren la Guardia Nacional? ¿Para qué la queremos los mexicanos? Sí. ¿Por qué? Porque son... Es una Guardia Nacional muy robusta que no atacó el crimen. Pero está limitada. Limitada en su autónomo. La falta de experiencia que ellos tienen, porque vienen de otro sector, de hacer otras cosas, lo suben a suplir... Los medios militares. Sí, así lo suben a suplir a una corporación profesional que existía acá en la Policía Federal. Con toda la experiencia, porque ellos son de academia, vienen y van creciendo en escalafón. Profesionales. ¿Sí? Es muy, muy diferente a que estos tres estén engrosando las filas y te... En un curso de dos meses. Sí. Y te brinquen a controlar la seguridad, a hacer la logística. Oye, pues no tienes la experiencia. Aunque quieras. Y aunque tengas todo el afán de hacerlo, no tienen la experiencia. Sí. Y vienes de otro sistema. Castrense a integrarte a una Guardia. O sea, no puedes. O sea, no... Caray, no... Creo que eso es parte del comentario, porque es lo que están sufriendo también. Así es. Porque hemos pasado videos de elementos de la Guardia Nacional extorsionando los choferes de los camiones. Caray, yo creo que parte de nuestra idiosincrasia y la parte que le corresponde el transporte, de eso se vive del favor de la autoridad. Sí. ¿Por qué es tanto, Antonio, la reglamentación? Del favor ante comillas. Sí. ¿Por qué es tanto el exceso de reglamentación que le tiene en el transporte, que es más fácil caer en el error? O en la falta de cumplimiento. ¿Y cómo lo suples? Con el moche. Con el moche. Y te doy que vamos parejos, ¿eh? Con autoridades municipales, tanto de vialidad como de seguridad pública. Los tres ámbitos. Los tres ámbitos. Tenemos ciudades muy grandes, que es... que es la sopa de todos los días, Monterrey. La zona conurbada es un área muy grande. Encontramos Guadalajara, encontramos, no sé, la Ciudad de México. Todos ya es la misma. Ya es la misma. Ya paran un camión, paran un transporte y lo primero que hacen, te dicen, eh, ya le hagan la grúa y vas al corralón. Caray, pues sin eso no. Te dicen que sea el corralón, sí. Que porque las copias tuyas no están cotejadas, oye, pero si es el camión, si la revisas con... son las placas. No les ganan nunca, ¿no? Y tienes que mocharte. Claro. Y no puedes decir nada. Porque, ah, te quitan el camión y también te la estás haciendo de tos, les estoy haciendo de bronca. No ganan nada. Nunca ganan nada. Yo creo que las autoridades sí tienen que voltear a ver el transporte como un sector productivo también. No nada más que la hagan con los ojos de dinero. Porque es lo que ocasiona. Es la gran movilidad de la economía. Así es. El producto, independientemente de que estamos hablando de lo marítimo en lo aéreo. Ah, no, no, claro. Lo terrestre es fundamental en este país. Yo creo que un 80% de la carga y los traslados son terrestres. El 80%. Y luego gravita este ámbito delictivo en el esquema final, que es el precio del producto. Así es el comentario que les hacía. Si en un día te robas 10 camiones de mercancía que van a los tianguis, por eso son selectivos también en ocasiones, no saben que lleva el camión, se paran. Ah, y se trae cerámica en este caso, ¿no? Como el que me trajo en la empresa. Lo dejan. O sueltan la caja y se llevan el tractor para el deshuesadero. ¿Por qué? Porque no es fácil de distribuirlo. En cambio, sí. O sea, se están llevando las unidades. Sí, totalmente. ¿A dónde se las llevan? Hay puntos en el centro de México que están detectados totalmente. Y no hace nada. Tenemos un caso muy particular que se publicó de un agremiado de Remes. Le roban el camión subiendo a Esperanza, Rupo Puebla. Lo encuentran, lo localizan por localizador. Van a un patio con el logotipo. Lo ven a través de la barra del camión. Arriba Remes. Avisan a la Guardia Nacional. Va a la Guardia Nacional. En esos sacos llega una grúa y se lleva el camión ya desvalijado. Únicamente tenía la cabina y el rompevientos con el logotipo. Se lo llevan a la grúa. Esto le abran a la Guardia Nacional. Viene a la Guardia Nacional. ¿Y sabes qué hace la Guardia Nacional? Se hace a un lado. Y le daban, oye jefe, es que no, no. Viene sobre ustedes, no sobre nosotros. Y esto se ve en la huida. Están grabando todo donde huyen. De ahí, de ese tramo. Total impunidad. Y dan la localización, la grúa y todo. Y no hay... Oye, pues también tenemos el tip que se lo están llevando a Centroamérica. Sí. ¿Qué pasa? Que lo que se roban en el centro, camiones modernos, o sea, prácticamente nuevos, podemos decir, se desplazan al sureste. ¿Y el seguro? No te pagan lo mismo. No, pues es que la situación de la denuncia, la forma que fue, va o no va al pago del... ¿Qué cuesta un tráiler de un tráiler? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Pues varía el precio. Lo que sí te puedo decir que el hecho de que te quiten de tu trabajo, de tu fuente de trabajo, de tu inversión, y que siempre los traes fiados, o sea, pagar mensualidades, estás pagando mensualidades y que te cobren un deducible de 700 mil pesos por hacerte efectivo el pago en promedio, hacerte efectivo el pago de tu seguro, pues a dónde te llevan. No, no compran ni una pica. No, 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 no. Por ejemplo, el caso, te digo, de los jugos, les comentaba ahorita, ¿no? Del robo que sufrió la semana pasada, Alexca del Norte, se llama, es una empresa de delicias, del señor Carlos Omada, le roban dos unidades el mismo día, en Querétaro, en el libramiento de Querétaro. Y venía otra unidad también de delicias, de la del señor Samarripa. Los dos camiones de Carlos Omada traían jugos del baile. Y a ver, ¿qué traes? Jugos del baile. Ah, este sí se va. ¿Tú qué traes? Jugos del baile. También se va. Y le preguntan el tercero, ¿tú qué traes? Frituras, tortillas. No, pues, te puede decir para qué las queremos, ¿no? Pues para el jugo. Para comer, para tomar su jugo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese camión, dicen los otros conductores, les quitan todos los medios de comunicación. Dicen, váyanse, tienen que hacer la denuncia. ¿De aquel lado de Zacatecas? Porque si lo hacen antes de Zacatecas, tenemos la forma de saber que lo hicieron. ¿Y por Zacatecas a los Zetas? Así es, pero aquí está la certificación de ustedes. Sabemos dónde viven, sabemos dónde viven. Si hacen la denuncia antes de llegar a Zacatecas, vamos por ustedes. Tenemos la forma de saberlo. Hasta dónde están involucradas las autoridades, las fiscalías, los EMPs, todo. Con esto, ¿cuánto reciben? ¿Cuánto? Bueno, es una corrupción enorme. Y todo circunda el medio. Así es. Todo circunda el transporte. Todo perjudica el transporte. Yo creo que vamos a tener que mandar a hacer unas calcas para pegarle a todos los transportistas que diga la inseguridad, la mejor forma de acabar con el transporte. Por no decir de matar al transporte. Oye, porque los videos, muchos de los videos de inseguridad son camiones quemados. Así es. Camiones incendiados. Y en muchos estados. Camiones bloqueando. Sí. Aquí, sí, fíjate que nos ha tocado compañeros que hagan paros en la carretera y se queda en el frente del camión. Y el camión no le prende. Oye, los tablazos enviomados. También es. No, no, está difícil. Qué increíble situación, ¿no? Sí. Por eso era muy importante platicar contigo. Ahora, Edgar, los números, las estadísticas, el mundo, el universo delictivo contra los transportistas, ¿cómo está? ¿Qué números traes? Mira, los números están truqueados, como lo decimos. Sí. La Guardia Nacional nunca va a presentar lo que sucede, porque es en contra de ellos mismos. Pero la cámara donde tú diriges aquí el capítulo de Chihuahua. Sí. Sí. Vamos a algo. Hay muchos robos que se cometen. Por ejemplo, bafar. Que le roban mucho ahí. Le roban mucha bafara. Le roban mucha bafara ahí. Por eso justo el semáforo ahí las hacían. Bueno, no sé. Pero te pasa algo. Cargan un camión con salchichonería que va a Tijuana. A Michoacán. O a Michoacán. Sí. ¿Qué pasa? Pues el chofer tiene todo el día cargando, sale, toma su tiempo y se para en el 30, en el OXO del 80 o a la caseta de Ojo Laguna. Y ahí sufre de robos. De tres, cuatro parrillas. De robos hormigas. Ok. Ya tuvimos una reunión donde estuvo presente algunos transportistas de Conatran. Fue en... ¿Cuál es el nombre? Te lo iba a decir. De seguridad. Pero sí sé, al de aquí, Loya. No, no, no. Ahí estuvo el comisario Loya. Y estuvo Bafar. Viendo la problemática. Se le pega duro a Bafar. Sí le pega. Y es una empresa representativa chihuahuense. O sea, totalmente. De los importantes, ¿no? Sí, así es. Y estuvimos viéndolo eso. Y estuvo el comisario Loya. Y acudió atento, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que roban. Y tardan cinco, seis horas en ir. Al lugar de los hechos. ¿Qué hace cuando llevas perecedero? ¿Cómo tan pronto? Cuando llevas perecedero. Muy pronto. Que llevas una entrega a tiempo. Por eso, la cultura en ocasiones del transportista dice, no, dice, lo apechugo. Ciérrale, me voy y que me lo descuenten. Porque si no voy a perder todo lo de la carga. Me tengo que ir. Por eso, te integras el mal a la operación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso las estadísticas y la cultura de la no denuncia, por lo tardado que es el MP en levantarte. Sí, si no se está mal. No, también. Como el caso de Zacatecas. En integrar la denuncia, hace que te vayas. ¿Por qué? Porque tienes el compromiso de entregar la carga. Das aviso a la empresa. ¿Sabes qué? Me abrieron la caja trasera en el caso de un doble. Y se robaron cuatro parricetas. Ya lo ves que es a la corrida de pérdidas. Sí. Entonces, esas situaciones ocasionan que no haya la cultura de denuncia. Ya cuando llegan mayores, que es la muerte en este caso, que acaba de pasar aquí en Chihuahua. Con Iván. Con Iván. Pues ya se integra una carpeta, pero con toda en contra de quien la está integrando. Te piden dinero para todo. Entre paréntesis, ¿por qué mataron a Iván? ¿Por qué se resistió? Porque se resistió. Exactamente. ¿Por qué se resistió? ¿Por qué dobló su vida? Sí, sí. No quiso pararse y lo que hicieron fue balearlo. Ok. En movimiento. Sí. ¿Y qué pasa con todas las fiscalías y con todo el personal que integra los expientes? Eres un mundo de dinero. Te ven como todavía que estás afectado. Hay errores. Errores. En hacer la papelería porque para que esos errores te cuesten. Al hacer el levantamiento ponen placas DJ40 y le ponen DS40. Oye, pues no corresponde tu placa. O sea, caray, pues tú mismo estás haciendo el levantamiento. ¿Quieres que esto proceda? Suéltate con 20 lagas. Con basura, ¿no? Suéltate 20 lagas. Porque estamos ahorita en un extremo de la delincuencia donde la gente a pesar de todo a veces no abre los ojos. A pesar de que le caiga en carne propia el impacto de un delito, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos definitivos en cuestión de inseguridad. Sí. Malo Campos acaba de pentejear a... ¿No quieres mentarle a la madre tú aquí a la... Oye, justamente eso... A eso iba. Aprovecha, aprovecha. O le decimos a plazos es así. Oye, a eso iba, Antonio. Sí, que iba para frasear a nuestra gobernadora. Adelante. ¿Verdad? Este, eso, eso... Mira, por eso te decía ahorita que los parámetros de la delincuencia no están publicados de la forma que son. ¿Cuál es la preciación entonces? ¿Por qué? Porque ellos empiezan con una inseguridad que recibieron y ha sido una ola creciente y no les conviene hacer un comparativo de dónde están ahorita, dónde empezaron y qué fue lo del año pasado. Porque el año pasado ahorita se incrementa. Pero como no lo publican y lo tienen ellos bajo su control. Porque no les conviene publicarlo. Sí, porque se les armaría una cloaca. Sabemos que estamos en el año hidalgo, ¿verdad? Pero este año hidalgo empezó desde que tomaron posición al gobierno. Sí. Y en el principal. Oye, pero acuérdate, antes de que entran incluso al gobierno, porque Peña Nieto entregó todo hoy. Así es. En el momento del proceso de la elección aquella noche, ¿eh? Sí. Entonces, caray, ¿qué te hace? Ahí te dio el gobierno a López Obrador. Así es. ¿Qué te hace pensar? Le aplaudimos a nuestra gobernadora. Lo que el comentario que hizo, creo que todos los chihuahuenses nos unimos. A ver, aviéntatelo. Porque sentimos, Antonio, este, nosotros no podemos ser medio de comunicación. Ya sé. Tiene que ser la fuente. No, pero estoy diciendo que me uno, y como chihuahuense me uno el comentario a nuestra gobernadora. Le aplaudimos el comentario. Porque sufrimos, no es el transporte. Y ahora yo represento un sector del transporte. Somos toda la sociedad chihuahuense. Chihuahua tiene un talento y una virtud del transporte. Yo tengo familias transportistas. Sí, sí, me recuerdo. Sí, sí lo sé. De sacrificio y de trabajo ardu desde abajo, ¿eh? Con Bruno Beltrán, que fue el gran pionero de este esquema familiar. Pero yo conocí muchísima gente, bueno, en tu caso, por nuestra relación de nuestros hijos. Este, ¿cómo se llama? Sapien. ¿Se llama Sapien? Sí, ¿cómo no? Sapien con Zeta. Sí. Este, tres guerras, o sea, muchísimos empresarios de Chihuahua son transportistas. Así es. Están sufriendo algo donde no están volteando a verlos a ustedes. Así es. Y dame datos, dame datos. Sí, señor. Pero déjeme decirle a la gente que está escuchando esta entrevista, que vamos a hacer la primera parte con esta introducción de Edgar, que es tan, tan, tan extremadamente delicada, para que todos en esta situación no llevemos el caso a una parte psicótica de nuestra parte, pero sí abrir los ojos, cuidarnos más y exigirle a las autoridades que hagan lo que no están haciendo. Entonces, vamos a cerrar esta primera parte, volvemos con la segunda. Gracias. 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 Gracias.